La obra ha quedado a satisfacción del ayuntamiento y entendemos que la carretera ha mejorado en seguridad para los vecinos de una manera considerable hasta el punto de que se ha subsanado los problemas que tenía. El arreglo fue fantástico, ese dura para años, porque metieron hierro ahí, hicieron una obra tremenda. La carretera, que no había más que bajar y era imposible subir acá. La carretera fue una cosa buenísima.